porque ya regresamos a nuestro vídeo más largo del mundo mundial ya yo miren últimamente me propuesto estoy desenredando estos porque los tuve que meter al congelador y la charola no cabía y se arruinaron un poquito porque se cayeron pero se me ocurrió otra cosa miren este me han dicho me han llenado de consejos que en youtube y que en todos estos lados quieren vídeos cortos que no sé que voy a seguir haciendo vídeos largos porque porque me gusta enseñar todo con detalles me gusta que que todos los detalles queden grabados aunque me equivoque no pasa nada miren había hecho otra figura pero miren voy a cortar aquí a la mitad sin llegar al extremo para que el rollo quede un poquito más grande no creen va a quedar mejor entonces miren así abro y qué les parece más largo no más más digo un rollo más 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 gordo o más más bien más ancho y lo ponemos y así con todos me gustó más que los pequeños aparte aquí le va a acabar más mermelada o más compota de guayaba lupita lázaro ramos hola buenos días hola lupita lázaro que milagro amiga un abrazo a no ayer estuviste en la clase no me acuerdo bueno esta mira creo que quedan más grandes más bonitos y ando hablando como español joder tío o sea desde hace rato me ando contagiando o sea hablando de españoles hablando de barcelona no manches que perdieron a leo me a leonel messi no manches ya no es del barça qué rollo con eso qué les pasa a mis amigos del barcelona que dejaron ir a a leo messi de su de sus trincheras qué rollo en qué rollo con mis amigos españoles qué pobrecito lo vi en la en la conferencia de prensa obviamente en en las noticias y leo messi o sea leo messi leo messi no manches y lo dejaron ir el barça está pasando una situación difícil porque con lo del cobre se están yendo pues los dineros ya ven que no ha habido este no puede gente a los estadios y y bueno gran parte del dinero que gana el club barcelona este y luego lo que cobra messi no manches no puedo creer que se haya ido messi del barça se me hace que se fue a francia o a inglaterra ahí donde estaban pen otro gran jugador este morenazo francés este se ha puesto bien celoso cuando llegó leo messi ahí a las a ese club no me acuerdo cuál es para que digo mentiras pero no manches qué gacho que que messi se fue del barça y este un saludo pues para los amigos españoles ahí está nuestra nuestro rollo de guayaba vamos a ponerle huevo en guayaba vas a ponerle un poco de huevo no hay comentarios bueno perdón que hable de fútbol eh pero es que vi a leo messi en en las noticias y lo vi llorando ahí al pobre este no no había llorado cuando salió de a dar es que una despedida de un jugador de un club es en un partido de fútbol esta vez por lo de la pandemia no se puede hacer este con el con los gritos de la gente todo lo que se les se relaciona en el fútbol este y le vamos a poner una cucharadota de guayaba todo lo que se relaciona en el fútbol y y y leo messi no pudo tener eso entonces se fue así por una conferencia de prensa se me hizo muy triste porque cuando entra a la conferencia de prensa ahorita les voy a decir bien cómo fue a los que no la vieron y a los que le nos gusta el fútbol bueno ahí está nuestro nuestro jaldre de mantequilla de guayaba voy por el de atún meto este va a llevar las mismas especificaciones que el de atún pero voy por el de atún corriendo no me está dando nada miren qué bonito cuento de los cuento de los aquí está nuestro jaldre nuestro jaldre de mantequilla se hace una reja voy a pedir a monísima ayuda con una paleta para despegarlos mira nomás nuestro jaldre de mantequilla de atún mira nomás que dobladito ahorita vamos a probar uno para que vean lo crujiente vamos a partir uno también para que vean nuestro jaldre de mantequilla vamos a despegarlos para pasarlos a una rejita donde van a van a van a para que queden super dorados entonces eso también un truquito un truquito de que los pases a una reja para que agarren aire por los dos lados y queden super super este crujientes todo el tiempo todo el tiempo vamos a esperar que se enfríe tantito ya tenemos el de guayaba adentro del horno chulada, chulada, chulada bueno, en lo que se ha frío tantito vamos a terminar de platicar miren nomás, vamos a terminar de platicar lo que les venía diciendo sé que la mayoría que me siguen son chicas y está bien, ¿no? hablando de chicas, saludos a Ana de Pastel de la Moreliana que ya es mi amiga ay, estoy bien emocionado porque es una rostra de los videos de pastelería y panadería mi amiga Ana de Pastel de la Moreliana y le mando un abrazo fuerte espero que sus seguidores un millón de seguidores también me sigan a mí me muerdo el reboso bueno, este ayer, ayer o anterior estaba viendo pues las noticias en el YouTube ahí veo las noticias, ya no veo televisión nunca veo televisión y veo que sale el escudo del Barça yo soy, este soy, soy muy futbolero soy más torero que futbolero para ser honesto pero me gusta mucho el fútbol pero me encanta yo tengo el mismo gusto que las vacas me encantan los toros y veo el escudo del Barça en las noticias y digo, ah caray y luego, este capítulos, saludos Guadalupe Neida capítulo siguiente veo al Messi llorando Messi soy seguidora de ella hace mucho ah, allí está Maldonado que chido y a esa amiga mía la nana manches me mandó un mensaje y desde ayer somos amigos no puedo decir que somos íntimos porque no lo somos pero espero llegar a ser muy buen amigo amigo de ella este una crack de los videos y una finísima persona o sea la quiero mucho este osito me encantó Rubens 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 Rivera este entonces veo a veo a Messi y sale con lágrimas en sus ojos y digo que le pasa a Messi se le cayó se le cayó su su miembro que onda ay perdón por decir eso Brenda Chávez saludos este y veo a Messi llorando y digo que pasó Messi es un gran jugador de fútbol este por no decir que es el mejor del mundo pero ha ganado muchas veces el balón de oro como uno de los mejores jugadores del mundo exactamente eso es lo que es saludos desde Campeche Lili Guadalupe Vázquez de Carrillo saludotes Lili Guadalupe este y veo a Messi llorando y digo se me rompe primero mi corazón porque soy muy sensible a las lágrimas hombres o mujeres o personas ser humano cuando ves a un ser humano cuando ves a un ser humano que se le salen lágrimas no siempre son de tristezas yo muchas veces he llorado aquí con ustedes y y no por eso dejo de ser más hombre o menos hombre o o sea no dejo de ser ni más ni menos personas ni más personas vamos a quitar el adjetivo de hombre hola Betty Camarena saludos este ya se ha salido el hojaldre de mantequilla de atún y tenemos el hojaldre de mantequilla de guayaba en el horno ahorita un ratito más va a salir entonces este money más es una glass para rayar el de guayaba o lo rayamos con con miel de abeja mejor bueno y veo a Messi llorando y y digo que le pasó bueno resulta que ya no está en las arcas del Barcelona y me da mucha tristeza de que Messi no esté ya en el Barcelona se fue a donde va en P allá creo que es al creo que creo que es un equipo inglés no estoy seguro pero les investigo y después les platico el chisme bien a mí lo que me llamó mucho la atención que en la conferencia de prensa este toda la conferencia de prensa o sea estaba hablada en catalán 100% y es chido o no es chido que es chido que en cada uno de de los países aparte de su de su idioma pues tengan su dialecto por decirlo de alguna forma creo que me van a matar los catalanes y bueno toda la conferencia de prensa en catalán y pero pues yo entiendo perfecto el catalán o sea yo soy bien paseado y ah se fue al Paris Saint Germain entonces si se fue a Francia entonces ahí está este Pampé ya me imagino a Pampé la cara que puso se ha de haber puesto negro de coraje el Bampé se ha de haber puesto negro de coraje y y cuando llegó Mercy ay que payaso soy que dice Gaby Cortés chef los pastos de atún se meten a refrigerar después de un día pues si no si no me los termino el mismo día dudo mucho que no te los termines en un día de los sabrosos que están pero si claro los puedes meter a refri y cuando los vayas a degustar otra vez los metes unos siete o ocho minutos al horno para que el relleno no quede frío se puede puede estar caliente la corteza el hojaldre pero a veces el relleno queda frío entonces hay que meter entre siete o ocho minutos al hornito para que quede tanto el hojaldre como el relleno bien calientitos vale Gaby entonces veo a veo a veo a Messi pero me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa estaban hasta adelante sus tres bellos hijos tienen tres bellos hijos y su bella mujer pues su mujer es modelo no sé qué pero wow o sea está súper súper bonita y lo veo y sale Messi y la mujer de él está volteada está así como ignorándolo un poquito este porque yo creo que uno como hombre yo y la razzurda cuando una afeitada máster a mí ya me hubieran amonestado me estás hablando de mi que una afeitada yo no hombre no te preocupes yo vivo aquí en mi casa aquí en mi casa no hay quien me regañe si me afeito o no me afeito ahí no pasa nada ustedes preocupense por las recetas que se comparten aquí ya cuando me hagan una crítica personal que sea más bien de lo que estoy elaborando no tanto de que si me rasuro no me rasuro o sea tito nava con todo respeto sin comentarios no manches eso qué o sea qué risa me da bueno entonces veo a la a la mujer de 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 y y sale de de yo creo con un nudo en la garganta feo no o sea horrible con pues pues la despedida él llegó a los 13 años al al club barcelona de los 13 años bien chiquito y y bueno creo que tiene 34 por ahí este pues imagínate veintitantos años en un lugar pues obviamente que te da nostalgia obviamente que te da que te da este un poquito de de tristeza pues dejar tantos años de tu vida en un lugar y tantos años que que le diste gusto a la gente cuántos goles cuántos campeonatos cuántas historias buenas y malas que pudo haber tenido Leo Messi en el club para que de un día a otro bueno se tenga que ir y se fue pero me llamó mucho la atención que cuando voltee a ver porque yo también soy así cuando algo me lastima cuando cuando me dicen que me tengo que rasurar porque si no ya los hubieran amolestado que me da tristeza casi ganas de llorar y voltee a ver a mi mujer mi mujer con la pura mirada sabe si estoy triste si estoy molesto no sé la mujer tiene esa cualidad tan preciosa de de saber este es que a veces los hombres somos como niños o refiriéndome a mí ¿no? yo a veces soy como un pequeño y me escudo mucho con mi esposa y ella la volteo a ver y hay veces que me derrumbo cuando he pasado situaciones muy difíciles entonces me llamó mucho la atención lo bonito de la relación de Messi con su esposa que voltee a ver Messi a su esposa y se cae en lágrimas o sea como un pequeño niño indefenso este voltee a ver a su mujer y empieza a llorar casi como por unos 5 o 7 minutos sin parar no se podía desahogar hasta que se tranquilizó y pudo tener un respiro y ya poder empezar la conferencia de prensa pero me imagino que haber sido muy duro para él este dejar tantos años de pasión tantos años de amor al fútbol y y quería platicar esta cualidad porque yo sé que aquí tengo muchas seguidoras y Tito que le gusta que me rasure este tengo muchas seguidoras aquí y casi la mayoría bueno seguidoras mujeres este y me llamamos la atención porque la mujer siempre va a ser el complemento perfecto para cualquier varón para cualquier hombre y que muchas veces nosotros machos musculosos bueno yo no tanto musculosos este fuertes barbones hablando del Tito barbones este mal afeitados y muy 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 varoniles y muy machos alfa con la mirada de de nuestra pareja nos podemos derrumbar hasta el suelo y llorar muchas lágrimas no no creo que haya llorado de tristeza sino de impotencia de una persona sensible de una persona que ha sido para nosotros que nos gusta el fútbol sencilla en el campo que nunca le falta el respeto al nadie que nunca pide que se afeiten los chefs de los videos y bueno hay que agarrar lo bonito del ser humano tú crees que Leo Messi sufre no sufre él tiene muchos millones de dólares pero sin embargo en su humanidad una mirada lo hizo lo fulminó o sea como me llama mucho el ser humano como me llama mucho la sensibilidad de las personas como me llama mucho la crítica de las personas como cada ser humano somos un mundo y todos miramos las cosas de diferente manera wow en serio mis respetos para ese señor Leo Messi yo yo hago muchos chistes de por ejemplo de que quien creen que ya tiene un año sin drogarse el Maradona no es que ya se murió hace un año entonces a veces hago chistes muy babosos pero Maradona cuando a los que le tocaron a los que le tocó verlo jugar o que entraba al campo Maradona también argentino él este uno de los mejores jugadores del mundo en su época cuando entraba al campo era uno de los hombres que 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 bailaba o sea él bailaba agarraba el balón y bailaba con el balón este una persona que disfrutaba la vida eso es eso es ser rico eso es ser pues pueden criticar a Maradona de que si fue un fue un drogadicto fue un vicioso pero en su época moza de jugador de fútbol era una extraordinaria persona yo no puedo juzgarlo ni criticarlo porque yo no viví con él o sea pero yo lo que veía en mis ojos cuando yo lo veía entrar a una cancha de fútbol desde el entrenamiento desde el precalentamiento que era lo que puede ver uno obviamente me hubiera gustado intimar con él pero por supuesto o sea pero lo que yo veía era era pura jovialidad era baile era dicharachero era eh un un extraordinario jugador de fútbol que cuando fue el mundial de aquí de México no me acuerdo si fue en el 86 o en o en el no me acuerdo si 72 este Maradona hizo trizas trizas completamente trizas a todos los equipos por sí solo hizo un golazo que ha quedado para la posteridad aquí en México aparte del gol con la mano y etc pero este yo recuerdo un gol de Maradona de casi tres cuartos de campo se llevó a todo el desquebro la cintura y anotó el gol pero me llamaba mucho la atención como en el entrenamiento bailaba hasta me dan ganas de bailar chiquitito en serio bien bonito y bueno Jenny likes dos likes bueno perdón que hable de fútbol pero es que ya nuestra clase prácticamente está terminando están los hojaldres de guayaba en el horno que les parece si vamos a verlos y probamos uno de atún para ver qué tal nos queda sandwich sandwich pero ya están crecidos ok es lo que yo quiero que vean y ya probamos un atún y les prometo fotos porque tengo que ir a rasurar o sea si no me van a molestar por favor miran mi compa Luis Mora bien que sabe bueno ahí está el de guayaba todavía le falta todavía le falta un montón entonces vamos a ponerle más tiempo ahí está bien a temperatura vamos a comer ¿me ayudas Mony? sí vamos a comernos uno de atún ay papá bien rico sí en el mundial del 86 ahí está ya me aclaró mi amigo Elías ya me aclaró que fue en el mundial del 86 Maradona desde tres cuartos de cancha no 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 era un crack gracias a Dios bueno vamos a probar uno de hojaldre me da menos de partirlo voy a traer un cuchillo rápido y una salsita o qué o qué mejor o qué una búfalo una búfalo aquí tengo una búfalo vamos a vamos a probarlo una salsita y bueno ahí tenemos nuestro nuestro hojaldre vamos a poner una gotita de de esta salsa que me gusta tanto sé que es salsa comprada pero no pasa nada vamos a probarla ¿me dan permiso? saludos 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 tienen que hacerlo te salen alitas llegas así con San Pedro y le dices no manches San Pedro tengo que bajar a comerme otra empanada del Barbón el Chirpanadero no manches en serio un aplauso para la clase del día de hoy no para mí para este gran este gran hojaldre maravilloso te salen alas te vas con San Pedro y le dices San Pedro sabes que onda no me puedo morir aún tengo que hacer un hojaldre de mantequilla de la receta del Chirpanadero César nos vemos muy pronto con otra receta más muchas gracias vean lo bueno de los videos vean la receta por más que me rasura voy a seguir siendo feo voy a seguir siendo dentón con esta nariz de gancho con estos ojos de huevo cocido voy a seguir siendo horrible lo que importa es lo que tengo aquí adentro para entregárselos a todos ustedes mi corazón con mucho cariño y con mucho amor y con todo respeto nos vemos muy pronto en otro video más la clase será publicada mañana en el en mi canal de YouTube síganme denle like y suscríbanse nos vemos en el próximo video